Ya sé que es tarde, pero me lo antojaste, me lo antojaste para esta jornada 13 de hecho de la Liga BBV AMX que arranca precisamente el día de hoy, ya lo estaba escuchando, los rayos de Monterrey regresan a la televisión abierta para medirse a Cruz Azul, esto a través de Azteca 7, no será un vuelo nada sencillo, Esteban Andrada, portero del equipo regiomontano, está preparado para el desafío y esto fue lo que dijo. Va a ser un partido complicado. Pero para el partido contra Atlético de San Luis no contarán con dos de sus figuras y se trata nada más y nada menos que de Bruno Valdés que es baja por una lesión. Cambiando un poquito de tema, ya estamos a 11 días de vivir la final de la trilogía más esperada entre Saúl y el Canelo Álvarez que se enfrentará a Triple G. Pero qué les parece, vamos a conocer un poco más de pugilistas que han triunfado a los 40 años. Gracias César Castro por esta información y ya lo saben mi querido Alebrov, esta es una cuenta regresiva, empezamos con este conteo regresivo y les daremos toda la cobertura de lo que será este final de la trilogía entre Saúl y el Canelo Álvarez y Triple G. Yo regreso contigo. Muchísimas gracias Mari Carmen.